Hola creyentes y devotos, yo soy Brenda y el día de hoy les traigo cómo preparar esencia de reversible, esencia de reversible, aceite de reversible. Este aceitito de reversible es uno de tus aceititos que no te deben de faltar para tus trabajos, para tus rituales, para tus trabajos esotéricos. Yo siempre les digo, siempre tienen que cuidarse, hay que protegerse. Así que les voy a enseñar a hacer este poderoso aceite de reversible. Y cada vez que tú sientas que alguien te está atacando físicamente o espiritualmente, cada vez que te sientas agredido de cualquier forma por alguien, te recomiendo que uses este aceitito. Lo puedes usar en tus rituales, en tus veladoras. ¿Qué veladoras puedes usar para protegerte? Veladoras de reversible. Puedes usar estas veladoras que tienen rojo y negro, puedes usar estas veladoras que están completamente rojas, o puedes usar las veladoras negras. Acuérdate, el negro es destrucción, tanto de lo bueno como lo malo, depende de cómo lo trabajes. Y el rojo pues simboliza fuerza, simboliza la sangre, pasión, vitalidad, intensidad. Así que por medio de estas veladoras rojas también, no solamente puedes trabajar en el ámbito emocional, el amor. También puedes prenderte tus veladoras rojas, claro, bien trabajadas, bien intencionadas para protección. ¿Qué es lo que vas a necesitar para este aceite de reversible? Puedes utilizar aceite de aguacate o aceite de olivo. Necesitas, ¿cómo se llaman estas cositas? No sé cómo se llaman, pero algo, un molcajete o una cosita de estas para moler bien tus hierbas. Que tampoco te falte tu herramienta para trabajar. Bien chido acá. Los ingredientes los puedes moler en cualquier lugar, no necesitas esto, pero esto es práctico. Y fácil para moler tus meljurjes. Necesitas hoja de guayaba, necesitas gobernadora o hierba de pasote. Una de las dos, no las dos. Y necesitas flor de manzanilla. Necesitas de tres a siete velones negros. Pueden ser veloncitos chiquitos o velones más grandes. Depende de qué tan fuerte quieres preparar tu aceite de reversible. Hay tres veces, hay doble reversible, triple reversible, siete veces reversible. Dependiendo la intención de reversible, son los velones que vas a usar. Y por último necesitas alguna esencia de la Santísima Muerte. Para poner tu sello en tu aceitito. Si es que tú quieres trabajar el aceite con ayuda de la patrona de la Santa Muerte. Si no, puedes omitir la esencia del aceitito de la Santa Muerte. Ahora, este trabajo me lo habían estado pidiendo mucho un cliente en especial. Que yo le trabajé, le curé su santa de reversible. Y yo le recomiendo, cada vez que limpies a tu santa, procura tener algún bálsamo o algún aceite de reversible para que se lo pongas. Después de limpiarla. Por eso yo sé que te va a gustar mucho este videíto. Y no nada más a él. Ahora vamos a preparar este aceitito. Primero vamos a agarrar todos los meljurges uno por uno. Depende también de cuánta esencia, cuánto aceitito tú quieres hacer. Vamos a poner ahí unas cuantas hojas de guayaba. Vamos a poner una piscota de gobernadora. O unas cuantas hojas de pasote, según lo que tú tengas. Vas a poner un puñadito o una piscota de manzanilla. Y procedes a moler todo, todo bien, bien molidito hasta que quede hecho polvito. Y una vez que moliste todo bien, 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 bueno, como pueden ver yo no lo molí muy bien. Pero ustedes sí lo van a hacer bien, bien, bien bonito, bien hecho polvito todo. Luego vas a agarrar el aceite de aguacate o aceite de oliva y lo vas a echar. Yo usé esto para hacer el aceite. Para echar el aceite, pero tú puedes usar un recipiente más grande. Ok, yo lo hago así. Luego le vas a echar la esencia de la Santa Muerte, el aceitito. Digamos, vamos a hacer este aceitito triple, no, ya, triple reversible. Entonces le vamos a poner unas tres gotitas del aceite de la Santa Muerte. Con eso basta. O un chorrito, pero a mí me gusta echarle gotitas. Ahorita no lo encuentro. No sé dónde está, necesito buscarlo. Pero ustedes sí tengan todo bien organizadito, ¿ok? Si es que quieren poner el sello en el aceitito de reversible, ¿verdad? El sello de la patrona, para que ella te ayude. Ahora vamos a limpiar los tres veloncitos. Acuérdate que tú puedes usar dos, tres, siete veces de reversible. Depende de qué tan fuerte quieres la intención de reversible. Nosotros vamos a hacer nuestro aceitito triple reversible. Triple reversible. Hay que limpiar nuestros veloncitos con agüita, con alcohol, agua bendita. Luego vas a agarrar tu merjurje, lo vas a poner en tu altar. O se lo vas a encomendar al santo de devoción, quien te ayuda a ti. A cada veloncito de reversible le vas a poner una intención de reversible. Una puede ser que todo lo malo que me desean se les regrese. El segundo, que todo daño físico que quieran provocarme no se lleve a cabo y terminen dañándose ellos mismos. Tercero, que todo chisme, habladuría, veneno que escupan en mi contra, será para dañarse ellos mismos. Métale injundia, métele la intención, lo que quieres devolverles. Y uno a uno los prendes en tu altar de la patrona. Y así es como se trabaja tu aceitito de reversible. Una vez que los veloncitos se consumieron, vas a agarrar las sobras y las vas a ir a tirar a un lugar lejos. A un lugar donde no tengas que regresar más. Ahora vas a tapar tu aceitito. Y yo te recomiendo que lo dejes en tu altar unos tres días. Depende si es siete veces reversible, siete días. Si son tres, tres. Si son dos, dos días en tu altar. Luego lo quitas y a esos días le agregas más días hasta que se cumplan veintiuno para que se fortalezca el aceite. En sí son en total veintiún días. Sin trabajar tu aceitito. Yo te lo recomiendo ¿para qué? Para que el aceite se combine bien con las hierbitas. Lo pones en un lugar donde no pegue el sol, donde esté temperatura templada. No muy caliente, no muy frío. Por ahí lo dejas unos buenos días para que el aceitito se fortalezca. Pero sí en tu altar recomendable que únicamente pase los días de la intención de reversible. Dos, tres o siete. Al pasar los veintiún días que tienen que pasar, entonces ya echas tu aceite en un frasco de vidrio de preferencia. Y ahí tienes tu, ¿cómo se llama? Ya tu aceitito para hacer tus trabajos, para protegerte. Cuando vayas al trabajo o cuando vayas a algún lugar donde hay gente mala leche, tú te puedes agarrar un poquito de la esencia, te la pones aquí atrás del oído, un poquito en el cuellito. Te haces una oración de protección, algo de reversible y ahí vas bien protegido. Puedes trabajar tus amuletos, puedes trabajar tus veladoras, hacer tus rituales. Y claro, se ha agradecido con la patrona porque ella te está brindando su ayuda y ofrécele alguna ofrenda bonita, una veladora, unas florecitas, un tequilita, unas manzanitas, unos chocolatitos, una locioncita perfumada, la patrona, algo agradeciendo la ayuda. Porque acuérdate que cuando le pones el sello de la patrona en tu trabajo, en este caso en tu aceitito, tú haces más fuerte. Ya pusimos nuestro aceitito aquí, hay que hacer un espacio para poner los veloncitos y a pedirle a la patrona para que nos ayude a trabajar nuestro aceite de reversible, triple, triple, reversible. Bueno, a seguir chambeando mi gente, cuídense mucho. Ahí estamos. Chao.